Ya no digo lo que pienso, soy mi amor, rebelde, pérdida de tiempo, fritachi Amor del ego, es amor que te dejo, tengala de cerquita, compa y te aconsejo Duele más cuando no ves, pero especulas, si tu pelo es liso, ¿por qué te lo enrulas? La noto rara, pero sigo enamorándola, ya me he dejado un poco de andar celándola Ser infiel ya es normal, soy recíproco, o sea, tal para cual Suelte la cuerda, pa' ver si la drama, pero no es perra Con ella no quiero guerra, el tiempo me dará la razón Ya no me mortifico por cosas que ni son, si quieres vuela mariposa Que tengo a muchas amiguitas con ganas de ser mi esposa Mi silencio es un tormento, eso lo dijo el pensamiento Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, la mato con silencio Los sentimientos lo enrola en un leaf Tengo pruebas pero no reclamo cuatro fotos con el fulano de tal tres gif Ando making money, debes que escuchar el kit Yo soy purita y tan loba, no soy jordi pero contigo ese tiro no va Tus frencitas se meten y abogan, pero si te comes con otro ese tiro no va Ya sé de tu misterio, pero yo me hago el aéreo Tengo que hacer cerveza mami pa' que tú me tomes en serio Ya eso lo sabía y no creía de mujeres como tú me advertían pero cool No vale la pena bailarme por un culo, peli negra punky o cabello rulo Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Ahora soy el chef que sabe cuando se pasa, te sale el colorante, da sabor pero quita lo natural Ya recimo mucho pa' ponerme a señalar lo que una persona hace cuando sabe que está mal selección De tres, algunos conocen la traición y sé que a todos nos viste la erección No me quedará saber la decisión, no ser una prioridad de a quien me tiene de opción Yo camino y pueda que estimo, pero si sepa fue por lo mismo Que vino, también la hice así que no me víctimo Quizás que me hicieran daño, era parte del destino Aguanta, pa' que fuerza la garganta Por una malparía cuando a otra le encanta Tengo natural y también la que se implanta Y por eso loco sabio te replanta Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Ya no reclamo aunque tenga pruebas, la experiencia me hizo una mente nueva Ya no digo lo que pienso, yo la mato con silencio Baby loba against the loba Baby loba against the loba El amor existe pero solo por momentos No pasa lo familiar El amor de tu madre Eso no tiene ni que decir lo que siente El amor de tu CEO Y eso no está haciendo nadie Ah, hello music Hashtag What El silencio La marca muy grande Chomaco 85 Shhh Westside Yeah, yeah, yeah Esta es la fucking voz del ghetto, loco, quieren o no Lanza discos, digo kirikao El lobby, Colón Pueblo Nuevo City Me dice la mentalidad, ah Ya no creo ni en palabras Cuando veo la acción Le tiro uno al suelo y si me ladra No pasa de una habitación Shhh A la bajito